Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar la variación alta de ping y latencia en Robket Leage. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, abra Robket Leage y luego sólo necesita ir a jugar y seleccionar el modo y luego debería ver las regiones en la parte superior derecha y asegurarse de seleccionar la región que está cerca de usted. Vivo en Europa, así que seleccionaré Europa y luego iré a la configuración e iré al juego y me aseguraré de que el centro del cliente esté en alto, el centro del servidor esté en alto, el límite de ancho de banda esté en alto y luego debes probar algunas opciones aquí. Primero, en el buffer de entrada, asegúrese de seleccionar STS y observe si está experimentando una variación alta de ping y latencia y, de lo contrario, deje esta opción, pero si lo está experimentando, cámbielo a CSTS a la derecha y luego observe si el problema persiste o no y si el problema persiste. Otra cosa que puede hacer aquí puede salir de Robket Leage aquí y luego debe ir a la configuración de su red aquí. En la parte inferior derecha, debería ver la red como puede ver aquí, vaya ahí. Presione Abrir red y configuración de internet y vaya a cambiar las opciones del adaptador y asegúrese de deshabilitar su conexión Ethernet u otra, depende de lo que esté usando y luego, después de unos segundos, habilítelo aquí y luego vaya a Propiedades y luego debe seleccionar Internet Protocol o versión 4 y luego. Presione Use las siguientes direcciones de servidor DNS y configure los servidores DNS de Google, por lo que en el servidor DNS preferido simplemente escriba 8.8.8.8 y en el servidor DNS alternativo simplemente escriba 8.4.4 y la variación de latencia. Y pin alto debe corregirse correctamente para eso es todo. Si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate, adiós.